...y llamamiento a la unidad del Frente de Todos. No, seguimos fuertemente haciendo un llamado a la unidad necesaria, con mucha contundencia, en estos tiempos difíciles que pasa en la Argentina y dejando atrás el momento más tenso que vivimos a partir de tener posiciones diferentes dentro de nuestro propio bloque de diputados y de senadores en una votación que tuvo claramente su máxima expresión el día de la votación, donde el Frente de Todos por primera vez votamos diputados y diputadas a favor de la salida con el acuerdo y otros en contra. Sobre eso queremos transitar teniendo mucha conciencia que hay que dejar esa etapa atrás porque ahora hay una etapa de mayores niveles de acuerdos, mayor nivel de diálogo y de consensos para lograr lo que queremos, que es poder seguir transitando el sendero del crecimiento de la Argentina. Ese es el objetivo del presidente, estoy convencida de que también es el objetivo de la vicepresidenta y todo lo que tengamos que hacer para que esa instancia de la unidad sin ningún tipo de riesgo de ruptura esté presente, vamos a trabajar mucho, desde el Parlamento pero también desde el Ejecutivo Nacional. Diputada para Radio Nacional San Juan, me imagino que el gran desafío es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la puja que hay entre el Frente de Todos, Conjuntos por el Cambio, y también con otros frentes como el caso de Libertad Avanza. Bueno, en principio decirles que estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en nuestra querida provincia de San Juan, celebrar por supuesto el recibimiento cálido que he tenido esta mañana. Vinimos junto con Marisol Merkel, que es la presidenta del Consejo de Políticas Sociales, también en una línea de continuidad de lo que venimos haciendo en esta provincia con las políticas sociales, con los mercados multiplicar, con todas las políticas de contención en la infancia. Por supuesto nos parece que es muy importante seguir trabajando junto al gobernador, a Sergio Uñaki, a todo el equipo, a Fabio, a Lucio, a cada uno de los compañeros, a Matías Sotomayor, a todo el equipo que permanentemente articula con Nación la llegada de programas, la llegada de fondos, la llegada de seguir trabajando por este pueblo de San Juan, que sigue necesitando de obras y de mejoras. ¿Qué anuncios van a necesitar a la diputada por parte del área social? Por el área social, seguramente le voy a dejar la palabra a la presidenta del Consejo, Marisol Merkel, que a la tarde junto con el gobernador haremos los anuncios y acompañaré en la firma de los convenios necesarios, pero sí venimos también a visitar parte de lo que ya hemos construido en el departamento de Rivadavia, en la bebida durante el año pasado, cuando me tocó presidir el Consejo, y que claramente ese vínculo con las compañeras y compañeros del territorio, con lo que se llama obviamente las compañeras que ponen el cuerpo, con las mujeres que de distintos espacios ayudan a que la ayuda nacional también llegue al territorio de San Juan, por eso es un momento sumamente agradable, porque es también el reconocimiento que la política está transformando la vida de aquellos que más lo necesitan en materia social, pero también en aquellos sectores tan importantes de la producción, ¿no? San Juan productiva, San Juan con grandes niveles de producción en la minería, pero también en el agro, también en la generación de valor, es lo que venimos a apuntalar, y venimos a apuntalarlo también con el equipo de desarrollo productivo de Nación, Guillermo Merediz, el secretario PYME, mañana a la mañana estaremos haciendo actividad conjunta, esto no se detiene. La Argentina creció 10.3 el año pasado de su Producto Bruto Interno, después de una tremenda caída producto del COVID. Ese es el reflejo del sendero en el que podemos transitar. Todos los indicadores de empleo muestran que la Argentina, tanto en desocupación, llegó al 7% del nivel más bajo del 2015, pero al mismo tiempo hemos sido capaces de generar 50.000 puestos de empleo formal, más que del 2019. Esto es un poco el espíritu por donde queremos seguir transitando. Con muchas dificultades, la inflación es uno de los lugares, digamos, más tremendos que tenemos que lograr sacar de nuestras vidas. ¿Con la minería la pata que necesita el Estado Nacional como para seguir diversificando la manera de traer dólares a la Argentina? Bueno, hay muchas ramas y sectores industriales que aún no están desarrollados. San Juan es minero y tienen una enorme experiencia que pueden dar cuenta de cómo y de manera responsable la minería en esta población trajo ventajas comparativas al asentamiento del desarrollo humano. Uno recorre San Juan hoy, la recorrimos en las fines de la década del 90 y vimos esa San Juan que se creía que era inviable. Lo recuerdo todavía con lágrimas en los ojos en la crisis del 2001. Hoy San Juan es viable, es una San Juan productiva, es una San Juan que genera empleo, una San Juan que se puede desarrollar seguramente en algunas áreas que todavía no están en agenda, pero uno va a Río Negro y pasa lo mismo con el hidrógeno verde, uno va a Salta y ve el litio, uno ve esta Argentina con una capacidad enorme de expandir todavía la frontera de lo posible, que tiene que ver con somos capaces todavía de generar riqueza, valor y trabajo, que es lo que venimos a hacer. Generar trabajo es el motor más importante que tenemos por delante. Gracias Victoria.